El rey Salomón, quien sucedió a su padre, el rey David, no sabía cómo gobernar a su pueblo, era muy joven, se sintió descalificado, ya que le pidió a Dios que le diera sobre todo sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo y juzgar a su pueblo con justicia. Su petición fue escuchada y así fue como Salomón se convirtió en un hombre sabio y rico, a tal punto que una reina de otro país fue a visitarlo para consultarlo sobre cuestiones muy difíciles. Salomón le resolvió todas sus inquietudes y ella no solo quedó maravillada de su sabiduría, sino también de su riqueza. Sabemos que el rey Salomón hizo construir un templo para que allí habitara Dios. Oró y pidió para que todas las personas que allí asistieran fueran bendecidas, fueran perdonadas, recibieran la gracia de Dios. Lastimosamente después, el rey Salomón se apartó de los preceptos de Dios y no solo se conformó con su esposa, la hija del faraón, sino que buscó esposas de otros pueblos paganos, idólatras y hacían sacrificios a sus dioses. Él llegó al punto de complacer a sus esposas y construyó templos también para que ellos adoraran a sus dioses. El Señor le dijo a Salomón para reprenderlo que no lo iba a castigar a él, sino que lo iba a hacer con su descendencia. Esta historia nos ilustra que Dios escucha las oraciones de aquellos que se humillan ante él y lo adoran, pero también reprende a quienes se apartan de él. Bendiciones para todos. Comparte este video, suscríbete a mi canal y hasta pronto. Chao, chao.